¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, primero agradecerle a Carlos Maina del Ministerio de Infraestructura que está de alguna manera a cargo de todo lo que ha sido, diríamos, el trabajo y la planificación y la ejecución de esta obra con empresas que lo desarrollaron en estos años. Y bueno, la buena noticia es que la semana pasada se habilitó, como dice Carlos, la autopista del agua, diríamos, el acueducto troncal hasta Rafaela. Y bueno, teníamos la inquietud de poder visitarlo. Hoy ya hay, diríamos, distintos trabajos que tienen que ver con la finalización de la obra para que cada una de nuestras siete comunidades del departamento, la ciudad de San Carlos centro y seis localidades más, tengan en funcionamiento este acueducto, lo cual provee agua potable de calidad desde el río a cada una de ellas. Así que, bueno, estuvimos en Santa Clara como primera parada donde, bueno, había una necesidad con el servicio propiamente dicho porque los pozos ya no podían prestar el servicio, digamos, durante las 24 horas a la localidad. Y estamos aquí, bueno, en una de las más importantes obras, diríamos, de lo que tiene que ver con, digamos, el acopio de agua y la distribución hacia cada una de las, del conglomerado de los San Carlos, ¿no? Así que es un momento muy particular, muy especial, es una obra que ya está en funcionamiento y que significa que en los próximos días cada una de nuestras comunidades puedan seguir avanzando y contar con esta, digamos, con esta agua potable ya procesada desde Viro a Lijón en todo el acueducto que tiene 130 kilómetros, que impulsa el agua en más de 83 metros, diríamos, de desnivel, con lo cual, bueno, es una obra de infraestructura que la verdad da gusto verla, el trabajo y el esfuerzo de parte del gobierno de la provincia para ejecutarla en tiempos, diríamos, no sencillos, pero que verdaderamente, bueno, un producto también de líneas de financiamiento que se pudieron obtener de la provincia y el uso de recursos propios, creo que, si no me equivoco, el 20% de la obra es financiada con recursos propios, más allá de que también ya se viene abonando el crédito desde hace un par de años, bueno, significa una inversión millonaria para los santafesinos y particularmente para todo lo que es el centro sur de nuestro departamento de Las Coloñas. Bien. Carlos, ¿podemos explicar en líneas generales cómo funciona esta estación, cómo funciona esta obra? Sí, un poco ya lo decía Rubén, el agua se produce o se procesa, el agua cruda se procesa en Desbío Orijón, con agua del río Coronda, que es un brazo del Paraná, y bueno, ahí tiene una planta potabilizadora de última generación, esto también es algo importante, estamos armonizando, uniformando la calidad del agua para las localidades del departamento de Las Coloñas y Castellanos, o sea, estamos subiendo la vara a la calidad de las localidades que están sobre el río, Rosario, Santa Fe, Reconquista, todas las que están sobre el río. De allá, potabilizada, está la primera estación de bombeo, en Desbío Orijón, que llega hasta Matilde, en Matilde hay una planta parecida a esta, que llega hasta San Carlos, de acá va a San Mariano, otra planta de bombeo, con su cisterna, y después Angélica y después Rafaela, como decía Rubén, son 130 kilómetros, pudieron ver lo que es la tecnología que tiene, ahí nuestro inspector de obra nos decía que ya hasta San Mariano se está manejando íntegramente desde Desbío Orijón, desde la planta principal, y los operarios que están, están para verificar que ese funcionamiento sea correcto, pero el día de mañana se va a manejar hasta Rafaela, desde Desbío Orijón, automáticamente. Como decía Rubén, también fue una obra que costó muchísimo esfuerzo, muchísimo esfuerzo poder realizarla, los años de pandemia fueron especialmente duros, esta obra se desarrolla íntegramente en zona rural, los operarios no van en bicicleta hasta ahí, van en transporte de colectivo, aportado por las empresas, y estábamos en pandemia, y se nos enfermaba un maquinista y se nos enfermaban todos los maquinistas, y algunas cuadrillas especializadas no eran de la provincia, y en pandemia no podían volver a sus lugares, y cuando podían volver a sus lugares a veces no podían regresar. Y las crisis internacionales también tuvieron las consecuencias sobre el comercio internacional, y estábamos viendo que en algunos lugares, Víctor nos decía, en San Carlos le falta una pantallita, en Rafaela faltaban unas tarjetas de programación, cosas que son muy sencillas de conseguir, pero bueno, el comercio internacional, además de caro, en dólares, está con muchos inconvenientes. Ahí veíamos una marca, yo le decía esto en un tablero, la verdad que fue muy difícil, y además la cuestión económica, también fue una decisión del gobernador, que las sobras de acueductos iban a permanecer inalterables. Otras, las rutas, otras se fueron adecuando a las disponibilidades de dinero. Las sobras de los acueductos, que hoy se están haciendo muchas, contaba también que se está haciendo, empezó, con ayuda del gobierno nacional, empezó el acueducto San Javier, San Cristóbal Ceres Tostado, y nosotros estamos haciendo hasta Villa Minetti. Las sobras de los acueductos, que son obras que dan calidad de vida y salud a las poblaciones, esas no se detuvieron nunca, y se pudo mantener el ritmo de trabajo. ¿Que el agua ahora llegue a los domicilios de cada persona depende también de las cooperativas y de las localidades? Claro, yo les explicaba ello, que lo que va a hacer Agua Santa Fecina es entregarle agua mayorista. En cada lugar, o sea, esta planta, es muy didáctica tu pregunta, porque esta planta no solamente sirve para mandar el agua al oeste, sino que también le está mandando agua a San Carlos Norte y San Carlos Centro, por otra cañería. La de San Carlos Sur toma directamente del acueducto cuando viene desde Matilde. Se le entrega en una cisterna que está en el mismo predio del prestador. Y el prestador lo único que tiene que hacer es hacer el trasvase a su sistema. Entonces Agua Santa Fecina te cobra el día de mañana, dentro de seis meses, que es más o menos siempre el periodo de gracia que se da, te cobra el agua que está a medida, mayorista, y vos la vendés a cada uno de los frentistas de la misma manera que lo hiciste siempre.